Periferia Record y bueno este es mi lugar donde yo siento hacer música y como hacer letras y un poco de hip hop lo que vamos a hacer ahora es un beat instrumental para rapear y necesitamos tener música grabada en vinilo es la primera vez pocas veces que lo hacemos en vinilo bien, vamos a aprovechar y ahora lo primero que vamos a hacer o lo primero que hago yo cuando hago una base grabada en vinilo es obviamente grabar el sample en la computadora como podrán ver acá tenemos el sample recién grabado y ahora vamos a proceder a cortarlo con el F del estudio 8 y vamos a proceder a... acá hay el sample acá lo abrimos y lo vamos a proceder a cortar bueno una vez que hago todos los cortes seleccionados del sample exporto las regiones nuevamente lo volvemos a abrir pero en distintos pas bueno ya creé un loop que es una batería de rap en la cual voy a ir tirando las notas del sample que corté acá están todas las notas del sample que corté y ahora vamos a traspasarlo a esto la CPM es un instrumento que creamos con un amigo con Eloy Rodríguez Negri bueno es bastante casero pero emula lo que es una MPC o una Roland o una MPD para poder lograr hacer el sample con mayor facilidad lo hicimos todo con materiales reciclables bueno como verán acá en la CPM que es el nombre que le pusimos nosotros que significa centro de producción musical están guardados los samples que cortamos recién que grabamos con Winnie acá filmando y estos serían los samples que voy a mostrar están otros samples que también pusimos en la CPM bueno ahora voy a armar y luego mostramos bueno ya compuse una pequeña melodía con los samples así que ahora lo vamos a grabar bueno en el caso que no nos guste como sonó alguna nota se le puede subir de pitch o cambiar de tono con el Fruity Loops como lo voy a hacer ahora con la personalidad con la personalidad con la personalidad con la personalidad bueno como verán ahora le subí la nota a todos los samples le subí 5 semitonos más altos y vamos a ver como queda ahora como que tomo una forma más armónica chau y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! También al beat, una vez grabado el sample, le podemos añadir cosas como melodías hechas con teclado. En este caso lo voy a hacer con el teclado de la computadora porque todavía no tengo un piano ni tecnología MIDI, así que quedaría más o menos así. Bueno, también al beat se le pueden añadir cosas como scratches, voces, efectos. Y yo, por ejemplo, ahora voy a añadir scratch, se pueden grabar desde un turnable y también traspasarlo acá en un determinado tiempo y dividirlo también en los distintos pasos. Bueno, vamos a probar. Vamos a grabar. Por ejemplo, los sonidos pueden ser así. ¡Gracias! 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 Bueno, esto es el primer video promocional de la CPM y de las producciones de los Beatles y Quiebracá de la Patagonia y bueno, esperamos que se haya sabrado y bueno, vean así como quedó la pista ¡Suscríbete al canal!